Sus manos hacia arriba, gloria al Señor, ya tenemos presente al siervo de Dios, Pastor Francisco Córdoba Rodríguez y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso para Cristo nuestro Salvador. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias Señor, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Saludo a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Saludación con la Paz del Señor Jesús, amén. Damos, gracias a Dios, aquí estamos hoy día el lunes 14 de agosto del 2023, amén. Gloria al Señor, ayer estuve por allá por Jerreñafe, llegó bastante gente, gracias a Dios, se llenó la iglesia. Aparte de mujeres llenecito, aparte de varones un poquito, quedó medio vacío, unas cuantas vangas, pero lo demás sí estaba lleno, amén. Gloria al Señor, pero el problema está que llegué y como si hubiera ido a un desierto. Aleluya, y ahí hay un dirigente que tiene su esposa para que cuide la iglesia, pero cuando llegó no estaba el dirigente. Aleluya. 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 ¿Quién vive? Aleluya. Hasta que después me decidí a subir a la segunda planta donde está la emisora y lo escuché que estaba hablando. ¿Quién vive? Aleluya. Aleluya. Y le saludé ya, o sea, como si no hubiera dirigente. El dirigente tiene que estar dirigiendo la obra. Y la gente dice que exhorta duramente y no sé qué, pero el dirigente está mal. Es como si no hubiera dirigente. Para eso mejor no mando dirigente, los hermanos que cuiden ahí la iglesia, es su nombre. Aleluya. Entonces, por eso le digo, como un desierto, pues, no, la iglesia tiene, los hermanos que dirigen la iglesia tienen que tener bastante cuidado, tienen que dar ejemplo a la grey, para que la grey aprenda. Si no, los hermanos, ¿de dónde van a aprender? ¿De qué van a aprender? No van a aprender nadie. El dirigente tiene que ser ejemplo, él tiene que estar allí, con su esposa, haciendo la limpieza, que los hermanos quieran ayudarse a la limpieza y a esposa de los hermanos. Pero si el pastor va ahí, el dirigente debe estar por ahí, esperando que llegue el pastor y la puerta abierta, pues la puerta está cerrada. ¿Quién me vean? Al entrar nomás me di cuenta cómo está la iglesia. Ya yo ya me tuve un consejo ya. Y le dije que anuncie en vigilia para este día viernes, porque yo me di cuenta que la iglesia estaba mal. Y estaba mal. Gente había, sí, gente había. Por la misericordia de Dios, Dios se había llevado gente. Momentos de relaciones, bastantes enfermos. Y solamente tres personas cayeron por tierra por ahí. Tres personas. Ahora, Señor. ¿Por qué? Porque los colaboradores, hay colaboradores ahí que están orando, pero no hay nada. Ni con el mismo diácono. ¿Y a su nombre? Aleluya. Así están las cosas. Hay que orar por Fereñafe, ¿ya? El hermano les exhorta. Les pone cargas. Pero él no hace nada para dar ejemplo a los demás. Glorio al Señor que me vean. Glorio al Señor. Glorio al Señor. Al menos la esposa hubiera salido para saludarle. No la conoce, pero para presentársela. Pero no, pues. Ni supe dónde estaba su esposa. Y mi esposa estaba ahí en la congregación conmigo. ¿Quién vive? Y la esposa del que dirigen, nada. Entonces llegan. La gente tampoco no verá. ¿Quién es la esposa? Lamentablemente. ¿Y a su nombre? La esposa tiene que estar presente. La gente tiene que saber quién es su esposa. Y la esposa es para que ayude allí a ver que todo esté en orden, todo esté limpio. Glorio al Señor. ¿Y a su nombre? Glorio al Señor. Y no es cualquier local que esté enfermeñado. Es un local, pues, que se ha hecho, que ha costado dinero para que las almas se congreguen y tengan una buena vista del local. Glorio al Señor. ¿Quién vive? Van a orar por los que están dirigiendo. Amén. Glorio al Señor. Hay lugares así. Onde también en Tumbes, cuando fui la primera vez, igualito, el diácono ni sabía dónde estaba. La oficina llena de caja de cartón allí. Sabía que yo voy a ir. Los baños llenos de tierra allí. Y sabía que yo iba a ir. Glorio al Señor. Parece que el diablo fue los emborrachan. Glorio al Señor. Igualito. También en la oración, oraron los hermanos. Yo oré y los hermanos pusieron la mano. Ninguno cayó por tierra. Ninguno. Sí hubieron milagros, sanidades, pero liberación no hubieron. La segunda vez que he ido, ahí sí los demonios se manifestaron. Ya con el otro dirigente. ¿Quién vive? Igual. Porque al menos pone algo de orden. Aleluya. ¿Quién vive? Igual. Entonces, así están las cosas. Le informo esto para que ore por los hermanos, ya. Glorio al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Levante su mano para Dios. Vamos a orar por los hermanos que dirigen las obras de Dios. Aleluya. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, Dios todo peroso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te pido, Señor, misericordia. Oro para Eterno, para Santo. A que tenga misericordia y perdona nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas, nuestras habilidades, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Limpia, Señor, tu iglesia. Limpia, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar rectamente delante de tus ojos, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, oro por todos los hermanos, Señor, que dirigen las obras de Dios en diferentes lugares, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos, Señor. Ayúdanos, Señor, para el Santo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. alma te alabas Señor oro por los diáconos Señor en todo lugar oro por los hermanos colaboradores, colaboradoras Señor en el nombre de Jesús, oro por las esposas de los que dirigen tu obra Señor ayúdo el Señor, dale sabio entendimiento mi Dios, quémala al diablo quémala a los demonios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, 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 quemató el espíritu de brujería, el che día que está trabajando, quemató el espíritu de demonio, está reapariendo el demonio, te he hecho fuera el demonio, sal demonio, salga, salga, en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén, y amén, gloria a Dios, aleluya, tome y asiento, siéntese los hermanos, gloria al Señor, para continuar con el culto de doctrina, vamos a invitar al coro de jóvenes hermanos, que traen especiales para el Señor, pasen los hermanos, gloria al Señor, y alabamos nosotros al Señor, todos, si alguien te pregunta, si alguien te pregunta, dile la verdad, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios, dile Jesucristo, dile Jesucristo, el bajo del cielo, el bajo del cielo, al morir por ti, a salvar tu alma, y hacerte feliz, a salvar tu alma, si alguien te pregunta, dile la verdad, si alguien te pregunta, dile la verdad, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, el bajo del cielo, a morir por ti, el bajo del cielo, a morir por ti, a salvar tu alma, y a hacerte feliz, a salvar tu alma, y a hacerte feliz, amén, gloria a Dios, ya tenemos al podro de jóvenes hermanos, de la iglesia, apenas gusta la cosecha, aquí en Chiclayo, en la sede nacional, y lo recibimos con fuerza, aplauso para nuestro Señor Jesucristo, adelante jóvenes.